Taller Introducción a la Programación Creativa con Processing Hola a todos, continuamos con nuestro curso de Processing y antes de pasar al capítulo 5 he creído oportuno, presentaros una nueva función que ha sido incorporada en Processing Se trata de SurfaceSetResisable y para lo que sirve esta función es para modificar el tamaño de nuestra ventana de reproducción mientras el programa está corriendo He preparado un ejemplo bastante sencillo, voy a darle a reproducir para que veamos lo que hace esta función Bueno, en principio nos presenta el programa con el tamaño que le hayamos especificado en Size pero al incluir SurfaceSetResisable y meter una variable booleana de verdadero dentro lo que nos permite es que al poner el ratón encima de nuestro programa podemos modificar el tamaño a nuestro antojo En versiones anteriores de Processing esto se podía hacer pero generaba muchos errores Entonces, bueno, si le ponéis en falso, como veis no hay posibilidad de modificar el tamaño de nuestro programa Y esto es todo lo que quería enseñaros en el día de hoy Ya sé que ha sido un tutorial un poco breve pero bueno, es una manera de ir incorporando las nuevas opciones que han sido integradas dentro de Processing 3 Y hasta aquí llega este breve tutorial, espero que hayáis podido aprender algo con nosotros Nos vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias y hasta luego Aroom, escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas Thanks a todos